Por primera vez se conoce la visualización del naufragio del transatlántico Titanic que se hundió en 1912. El modelo 3D se creó con datos recopilados por dos sumergibles llamados Romeo y Julieta durante una expedición de seis semanas al lugar del naufragio en el Atlántico Norte. Esto fue en el verano del año 2022. La misión recopiló 16 terabytes de datos de naufragio ubicado a 3,800 metros de profundidad. De acuerdo con los investigadores, este es el proyecto de escaneo submarino más grande de la historia.